Estamos grabando ¿Cómo están? Bienvenidos a Juan Pedro TV por las pantallas de Canal 8.cl Hoy les voy a hablar de nuestro bake Van a empezar a decir, se pronuncia bake, se pronuncia bakey, se pronuncia bique Pero es un trípode y es el que utilizamos habitualmente como trípode fijo Nos sirve mucho para pañar o hacer tilt Pero nos sirve como trípode fijo para tomar fotografías O grabar programas como este que están viendo aquí Si quieren conocer 5 características de este trípode y algunos tips Vamos a ver a continuación en terreno el trípode que utilizamos nosotros y sus características ¿Por qué haces? Llegamos al lugar donde vamos a hacer la revisión de hoy Y vamos a revisar este trípode en particular Ustedes me han preguntado mucho que trípode utilizo para realizar grabaciones Y la información está apareciendo aquí al lado mío, ahora Esa es la información técnica, digamos, donde pueden encontrar el trípode Y cómo buscarlo en Ebay, que es el lugar donde yo lo compré Y ustedes se preguntarán por qué el bolso tan pequeño Y por qué ladran los perros Porque están contentos Porque vamos a revisar este trípode Este trípode es un trípode de viaje Entonces se cambia la posición de las patas Se abren Y queda listo para funcionar Vamos a revisarlo Característica número uno Lo portátil, me parece fundamental A mí me toca mucho viajar y sacar fotos y grabar videos en distintos lugares Por lo tanto, tener un trípode de cabeza fluida Se llama, que son los trípodes habitualmente usados para video No es muy conveniente porque me ocupa muchísimo espacio Y no me permite llevarlo Esto queda de este tamaño Viene con el bolsito incluido y es muy fácil de transportar Característica dos O segunda característica Es las patas telescópicas Primero, de la posición en la que llega Se abren hacia el costado Se trancan aquí Y quedan perfectas para poder empezar a utilizar el trípode Y además son telescópicas Entonces la forma que tienen de cerrarse En vez de ser esas tapitas que hacen un clic Son girando Lo que nos permite que yo llevo a la locación Hago así Y abro el trípode por completo Entonces es sumamente rápido En caso de querer cubrir una situación Se abre así Y ya tenemos la posibilidad de utilizarlo Tercera característica Y algo que a mí me encanta Es cuando uno viaja a terrenos que son un poquito inestables O a lugares donde hay mucho viento Y la foto tiene que estar expuesta durante harto tiempo No podemos permitir que el trípode se mueva En este caso viene con un ganchito metálico aquí Entonces por lo general yo cuelgo mi mochila O cualquier elemento pesado Y eso hace que el trípode quede firme contra el piso Y no tenga casi ninguna vibración Es retráctil además Así que se guarda siempre Otra característica importante ¿Cuál es? ¿La cuarta? Sí, creo que es la cuarta La siguiente característica importante Es que tiene No la opción de grabar videos con cabeza fluida Como se llaman los trípodes de video Que son bien fluidos Pero sí me ha permitido salir de algún mal rato Apretando apenitas las pelillas de los costados Y moviendo la parte de arriba Genera cierta resistencia Y sirve para panear No es lo ideal Pero por lo menos no sirve para salir de la pura Queda uno pero no se los puedo decir ¿Por qué no? No se los puedo decir porque es demasiado Ya se los cuento Ustedes lo ven como un trípode normal Es portátil, sirve, se puede utilizar de bastantes formas Pero no siempre necesitamos un trípode A veces necesitamos Un monopode Entonces utilizando este mismo trípode Se saca una de las patas que viene con una indicación de un candado abierto Quedan las otras dos patas libres que se pueden guardar en el mismo bolso Y el resto queda un monopode Tremendas características de este trípode Nos vemos en el Estudio Mundo de Canal 8 Ah, por eso no funciona Estaba soplando el pico Volvimos La volvimos Y ahí estaban las características principales del trípode Que utilizamos nosotros en Canal 8 El trípode bake o bake o bakey O bake away o lo que sea Recuerden seguirnos en Twitter En redes sociales Arroba Canal 8 Y también recuerden seguirnos en Facebook El grupo se llama Canal 8 Muy original Este fue un nuevo capítulo de Juan Pedro TV Pueden ver todos los capítulos que ha habido en esta temporada Y la próxima y la anterior En Canal 8.cl Y suscribirse a esta cuenta de YouTube Subscribe En algún lado dice Subscribe Dedito para arriba Creo que por acá Y eso nos ayuda mucho a poder seguir haciendo videos para ustedes Les agradezco Esto fue Juan Pedro TV por Canal 8.cl ¿Cómo se usa el micrófono lavalier? Es bastante sencillo Se coloca la caja en el emisor En la persona que vamos a grabar Se le pone en el cinturón Pasa el cable por debajo En este caso de la camisa De la blusa De la polera Y se coloca aproximadamente A una cuarta de la boca Eso porque al ser un micrófono direccional Nos permite registrar el sonido Estando a una distancia Si yo me colocara el micrófono aquí Sería más difícil que llegue el sonido Que yo proyecto hacia adelante Yo creo que hace lo que se llama El micrófono adecuado al canal